Está bien, está bien. Pero dime una vez quién fue. Mira, yo estoy casi seguro que la persona que te está traicionando es Luciano. ¿Luciano? Ah, bueno, entonces, de verdad no hay ningún problema con eso. No, claro que no, Ricardo. La competencia es completamente libre. Pueden participar estudiantes de la academia como cualquier otra persona de la comunidad. Y además, pueden concursar dúos, tríos y hasta bandas de 10 o más personas. Ah, no, bueno, entonces perfecto. Yo sí le voy a avisar a mis vecinos porque ellos van pendientes. Dale, dale, aviso, le aviso. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Rika. Nos vemos más tarde. Ok. Directora, necesito hablar urgentemente con usted. Pero bueno, Claudia, ¿qué puede ser tan urgente para que tú entres así a mi oficina? Necesito que me separe de Ricky en todas las clases. O si no, yo... Yo me retiro de la academia. ¿Qué te pareció la primera parte de nuestro gran concierto segunda temporada? ¿Te gustó? Bueno, entonces no te puedes perder la continuación de Somos tú y yo en su nuevo concierto. Sí, sí, el mismo El Poliedro. Este miércoles 20 a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Somos tú y yo Hasta el final. Sí, directora. O me separa de Ricky en todas las clases o yo me voy de la academia. No, Claudia, tú no puedes hacer eso. Mira, ¿por qué mejor no vamos y hablamos? Lo siento, Ricky, yo no tengo nada que hablar contigo. Claro que sí, Claudia. No, Ricky, yo ya estoy harta de que me hagas pasar pena. Primero fue lo del beso ese del otro día y ahora mi alma es tremendo rollo en plena calle. Ricky, ¿tú besaste a Claudia? ¿Eso pasó aquí en la academia? No, 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 señora Magali. Eso no pasó aquí en la academia. Y Claudia y yo ya aclaramos eso. Pues eso me extraña muchísimo de ti, Ricardo, ¿sabes? Primero porque a las niñas se respetan. Y segundo porque un artista como tú tiene que mantener siempre una conducta ejemplar. Yo sé, profesor. Mire, tienes toda la razón. Yo, yo de verdad estoy muy apenado con todo esto. Pero no entiendo, ¿por qué me tienen que sacar de todas las clases contigo? Ay, Ricky, ¿por qué ya estoy cansada de tus arranques? Mira, ya yo decidí. O me cambian el horario o yo me voy de la academia. Por todos los astros. ¿Cómo es eso que tú te vas a la academia, Claudia? Ay, Abraham, me dio una rabia no haber podido grabarlo. Es que ese anuncio que hizo Rosmería en la radio le quedó sensacional. Ay, esa primicia no las quitó date. Mira, Jessy, pero no te preocupes. En el próximo programa... Nos emparejamos. Además, escucha bien. La radio tiene la exclusiva. Pero Zumba TV va a hacer todo el seguimiento del caso. Ay, claro que sí. Es más, podemos hacer un programa especial con todos estos acontecimientos que se ponen cada vez mejor. Abraham, se me acabó de ocurrir una idea espectacular. Mira, como no tenemos la grabación del programa de Rosmería, haremos una dramatización. ¿Dramatiz? ¿Una dramatización? ¿Y quién se supone que va a imitar a Rosmería en esa dramatización? Yo. ¿Tú? Ay, ¿quién más habrán? Yo soy la única con talento suficiente. Muchachos, paren ya mismo lo que están haciendo. Tenemos una mala noticia y una buena. Ni que buena ni que nada. Una mala nada más. Bueno, echamos. Era para suavizar el golpe. Ay, ya. Ah, terminé de hablar. ¿Qué pasó? Jessy, Abraham, por razones ajenas a nuestra voluntad, el programa de chisme ya no va más al aire. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si nos estaba yendo tan bien con el público.